Los diputados de la Asamblea Legislativa intentaron hasta el último momento superar el veto del Presidente de la República a la nueva ley de amnistía aprobada por los legisladores al principio del 2020, que no cumplía con los parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional. Los diputados de oposición se quedaron con las ganas de superar los vetos del Presidente de la República en la última sesión plenaria de esta legislatura. La Comisión Política emitió dictamen favorable para ratificar la nueva ley de amnistía, una ley duramente criticada por diversos sectores de la sociedad, pues buscaba blindar a los legisladores y financistas de partidos políticos que están vinculados a crímenes de lesa humanidad. Yo ahí no le veo problema. Sería de alguna manera erróneo de mi parte venir y criticar todas aquellas decisiones que se puedan hacer. La superación de vetos se puede hacer aún hasta las 11.50 de la noche. ¿Por qué? Porque es parte del proceso de la formación de ley. El diputado presidente Mario Ponce justificó que este órgano del Estado dejara como una de sus últimas votaciones una decisión tan importante. No hubo votos para poder pasar esta moción. ¿Pero sí estuvo planteado durante la moción? ¿Por qué en la última plenaria, diputado? Pues preguntémonos particularmente a los promotores de la iniciativa en la última plenaria. Al igual que otras leyes y reformas, esta será una nueva deuda para la siguiente legislatura que asume este 1 de mayo. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Y tras conocerse esta noticia, el presidente de la República reaccionó desde su cuenta en la red social Twitter, quien auguró que la decisión que tomen los legisladores no tendrá buen futuro. El mandatario publicó lo siguiente. Han decidido superar mi veto a la ley de amnistía. Felicidades. Pero antes de que este adefesio jurídico entre en vigencia, será derogado por la nueva Asamblea Legislativa. Díganle a sus financistas que tendrán que pagar por sus crímenes, que esta vez les van a quedar mal. Y tal parece que esta publicación fue leída por la oposición, ya que no contaron con los votos necesarios para superar el veto. Y la polémica acompañó hasta la última sesión plenaria a esta legislatura que termina a final del mes. Quienes eligieron a dos magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Y es que una institución que históricamente se han repartido los partidos mayoritarios. Con 50 y 52 votos, eligieron a Julio César Figueroa y Pablo Sarabia como magistrados suplentes de la Corte de Cuentas de la República hasta agosto del 2023. En el caso de Sarabia, su nombramiento es cuestionado, pues antes de ser juramentado, era coordinador general de auditoría y fue responsable de enviar al archivo los exámenes del gasto reservado de 2014 y 2015. Desconozco el archivo porque nosotros siempre trabajamos armamente y las labores están en todos los informes. Desconozco ese comentario. La Corte de Cuentas ha sido moneda de cambio en negociaciones políticas en la Asamblea Legislativa y aunque su trabajo es auditar, se ha hecho de rojo pacho en tremendos casos de corrupción. El más reciente, la malversación de fondos en las alcaldías de La Paz. Pero la labor de la Corte es fiscalizar la hacienda pública y su competencia no solamente va al nivel estatal, sino también a las municipalidades, a los municipios y habrá situaciones en las que nos vamos a poner de acuerdo y obviamente habrá situaciones en las que no. Las críticas no faltaron. Algunos legisladores cuestionaron la tardía decisión y otros que se haga a días de que llegue la nueva legislatura. Pasaron muchos meses y no se pusieron de acuerdo y ahora de repente se sacan bajo la manga de la camisa los nombres. Nuevamente están haciendo elecciones sin que se conozca en detalle. Esto le compete a la nueva Asamblea Legislativa conformada por los 56 diputados de Nuevas Ideas. Esto le compete a la nueva Asamblea del pueblo salvadoreño y no a la Asamblea saliente que fue expulsada en las urnas por los salvadoreños. La falta de discusión y análisis de los perfiles podría ser el punto débil en la decisión tomada por los diputados si alguien interpone un recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Y mientras tanto, se desarrolló ayer la última sesión plenaria de los diputados actuales. Sin embargo, una serie de temas quedaron en el tintero. Veamos un poco de lo que sucedió en el Salón Azul. Se cierra la votación. Con el mínimo, con 43 votos, los diputados iniciaron su plenaria final. Fue convocada para las 9 de la mañana, pero inició a las 10. Dos horas después, al filo del mediodía, todavía no había receso, pero Rodolfo Parker se levantó de su silla, caminó y se fue. No sin antes, dar su última mirada al pleno. Ese al que no volverá más, ya que no ganó su reelección. Atrás quedan los nombres y recuerdos de los no reelectos. La bicicleta de Damián Alegría en su escritorio. Los panecillos que algunos no se comieron. Y el único chorro del que no sale agua, sino soda. Vamos a dar un receso. Los nombres de cuestionados personajes que por años fueron diputados también quedan para el archivo. Uno de ellos, Manuel Flores del FMLN, quien una vez dijo que sería presidente, pero hoy negó una entrevista. Más tarde, nos vemos. Muchos se van después de décadas de haberse enquistado en la Asamblea. Pero con apenas un solo periodo, el locutor, Raúl Beltrán Bonilla, dice que se va y que ya tiene trabajo. Vuelvo a la radio, estamos preparando un programa de televisión en un canal nacional, digo a nivel nacional. La plenaria estaba en desarrollo, pero algunos diputados y hasta asesores no parecían muy interesados en lo que se estaba aprobando. Pero preferían entretenerse con el teléfono. Mientras, Nidia Díaz, quien también quedó fuera de la nueva legislatura, explicaba que para sobrevivir podría dedicarse a dar capacitaciones. Pero ya estoy preparando mi currículo, ya empecé a moverlo un poquito. Es abogada también, pero dice que si eso no funciona, tiene un plan B. También tengo un oficio que, bueno, mi madre preparaba muchas bocas, comidas especiales, y yo aprendí un poquito y también el arte de la floristería. David Reyes, por su parte, corrió con mejor suerte. Él logró una diputación en el Parlacen. Bendito sea Dios, cumplí. Me retiro de la Asamblea con la frente en alto y satisfecho. Con la sesión plenaria número 159, finalizan tres años de una legislatura fuertemente cuestionada, no solo por la prensa, sino también por la población entera, que en la última encuesta, por ejemplo, les dejó 3.5 de calificación. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. ¡Suscríbete al canal!